Este jueves 27 de junio la selección mexicana ya entrenó en Houston, Texas, sede del enfrentamiento ante Costa Rica el próximo sábado 29 de junio. Una de las aristas informativas es que se reporta desde la Unión Americana que el boletaje para el duelo en el Energy Stadium están agotados, por lo que se espera la presencia de 72 mil aficionados el próximo sábado en el duelo en el que México llega con la obligación de avanzar a semifinales. En cuanto a antecedentes en el torneo de la CONCACAF, México y Costa Rica se han enfrentado en siete ocasiones. Cinco de ellas, el tria ha salido victorioso y las dos restantes culminaron con empate. ¿Podrá México mantener esta racha sin perder ante los ticos? Buen partido, ¿eh? Siempre ha habido una gran rivalidad de Costa Rica y México. Siempre ha habido una gran rivalidad, es cierto que en un momento dado Costa Rica tuvo un mejor motivo. Pero ahorita también anda como bajo, ¿no? Perdió contra Haití. Sí, pero... ¡Carlos! ¡Sí, Enrique! Lo más importante es lo que escuchó Luis Castillo en el entrenamiento, ¿eh? ¿Qué escuchó? Luis Castillo escuchó al Tata Martino hablar con su equipo de trabajo de Raúl Jiménez, ¿eh? Pues a ver, venga, venga. Habló con Andrés Guardado y habló con Raúl Jiménez. ¡Venga, directa! ¡Venga, es el monstruo de Luis! ¡Deja que les diga las cosas! Con los dos futbolistas, al menos en la parte del entrenamiento que vimos, primero se acercó con Andrés Guardado, luego lo hace con Raúl Jiménez y le explicaba gráficamente qué movimientos tenía que hacer, hacia dónde tenía que ir. Una de ellas es, tú eres el 9, no te votes del 9. Tienes que jugar como 9. Y la otra, ya cuando se aleja y se va con el grupo Raúl Jiménez, se acerca a su auxiliar uno y como consecuencia a los demás, y les dice, es que Raúl tiene que jugar de esta manera, tiene que ser el 9. Es decir, el clásico 9 que es el referente en cualquier parado táctico. Hoy me parece que en eso se centró la historia de la selección mexicana. En esta dinámica que te abren estos 15 minutitos, que observas, que ves, que cómo están trabajando, ves el liderazgo del Tata, muy diferente a como era antes, traía su cuerpo vasto, amplio, para trabajar ciertas cosas, acomodar a partir de los ejercicios que vayan a hacer, los banderines, los conos, etcétera, etcétera. Lo curioso es, Tata agarra y deja ver con los medios, de entrada, que domina la pelota, que el ambiente está relajado, cuando sabemos que justamente en Charlotte vino un cague monumental, y así se dice en el término pandorero. Un cambio monumental. Vino un reclamo, un cague, un regaño monumental. No, pero monumental. Ya de ahí, ahorita todo relajado, con los medios de nueva cuenta, ante el ojo mediático, y de pronto con Andrés Guardado, charla de casi 3 minutos, 2 minutos y medio, también con muchas señas de movimiento, de lo que quiere, y después va con Raúl Jiménez. Pero lo curioso de esta historia es, cuando se acerca, como ya lo dice Luis, empieza a hablar de Raúl. Trabajo dirigido para Raúl Jiménez. No hay gol con Raúl Jiménez. No hay gol con Raúl Jiménez. Entonces, es el hombre de confianza, o el hombre de confianza para Martino, ¿no, Enrique, por lo que entiendo? Y es como dicen los argentinos en este término, está bancando, está respaldando a Raúl Jiménez, ante toda esta situación que se ha dado en este entorno, si hace falta o no el Chicharo Hernández, que viene. Me parece extraordinario este mensaje hacia el exterior que da Gerardo el Tata Martino. Mi 9 es Raúl Jiménez, y vamos a trabajar ahora, porque decía, recuerdan, Carlos, compañeros, de que el primer mensaje, cuando se le cuestionó, que tú le cuestionabas sobre Raúl Jiménez, y decía, a mí lo que me interesa realmente es que el equipo haga gol. Si lo hace el Wynn, si lo hace el mediocampista, si lo hace el central, estaré satisfecho. Pero ya dadas estas circunstancias, en esta reflexión que intento entender del Tata Martino, es trabajemos ahora, no para un lucimiento personal, pero trabajemos el equipo, construyamos para que Raúl Jiménez sea realmente ese 9 que cualquier colectivo futbolístico intenta hacer, Carlos. ¿Sabes qué? Cualquier equipo trabaja para el 9, para el delantero. Y más porque Rodolfo no tiene tanto gol, ¿eh? Sí. Entonces, Rodolfo ahora que iba a ser el titular, y ahora con Antuna, que seguramente ya le ganó el camino a Alvarado, Raúl debe de pesar más, ¿eh? Pero ese... Andrés Guardado, que a lo mejor tenía con Eric Gutiérrez, Carlos, el saber que Andrés no te da los 90 minutos, y ahora que trae los 90, que Andrés Guardado es el que también te ha hecho varios goles, en un partido contra Costa Rica, el desgaste va a ser mayor para Andrés Guardado. La recuperación de Echony y Charly Rodríguez, es decirle, Raúl, vas, papá, vas. Es muy interesante lo que nos comentan, porque casi todos los grandes técnicos, en verdad, son esos que se acercan al jugador en determinado momento, y le dicen algo muy específico de lo que quieren de él. En algún momento de un entrenamiento, de algún viaje, etc., se acercan y le dicen, además de las instrucciones generales, hay momentos... Y eso hace diferencia entre el gran técnico y el técnico del librito. Qué bueno que nos comentan eso, porque me afianza la idea que tengo de que Martín es un gran técnico. Carlos, hoy Brasil sufrió demasiado con Paraguay. Demasiado. ¿Por qué? Porque por tercera Copa América estuvo a punto de ser eliminado por tercera Copa América casi consecutiva Brasil por Paraguay en cuartos de final. Las dos habían perdido en penales. Brasil, que es el amplio favorito, el que debe de ganar caminando la Copa América por el nivel por futbolistas. Paraguay con dos pinchurrientos puntos de hizo partido, como lo suele hacer. Costa Rica le va a hacer partido a México, lo sabe el Tata Martino. Y las que tengan y generen, las tienen que aprovechar. De acuerdo. Y la Copa Oro, los que quieran seguir denostando la Copa Oro, allá ellos. La Copa Oro empieza a vivir sus momentos más importantes y en donde el Tata Martino tiene que demostrarnos futbolísticamente de qué está hecho. Gracias, Enrique. Gracias, Luis. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches.